Vamos a ver, que tal amigos, como estamos? Amigos, esta vez tenemos que hablar de una noticia que no quisiéramos dar, pero se tiene que hacer Se tiene que dar, señores Marcelo Sarabia, jugador de 20 años de edad, nacido el 17 de mayo de 2002 Señores, Marcelito Sarabia, este jugador brasileiro que decide jugar para Guatemala Flamengo de Brasil, internacional de Porto Alegre y Nauticam Forest Este jugador que tenía mucho cartel, había jugado en las canteras del equipo más grande de Brasil Como es el club Flamengo, internacional de Porto Alegre Y también estaba situado en Nauticam Forest hace algunas semanas Dejó de pertenecer a Nauticam Forest y ahora señores Marcelito Sarabia Señores, a la antigua Saint Germain Desafortunadamente, pues, hay cosas que uno no quisiera dar, pero es un retroceso Es un retroceso para la carrera del jugador Chapin No hay que negarlo, que estar en Europa no es nada comparado con estar en Guatemala La antigua Saint Germain, señores, el equipo que le pertenece a Gerardo Páez O sea, los servicios del jugador Chapin Que prometía mucho, la verdad, para serles sinceros Pero, pues, no se pudo asentar, ¿no? Tenemos aquí Cristian Hernández, The Oney Bradley Que para serles sinceros también está teniendo una buena campaña Tenis Ramírez Otro jugador que promete mucho El Kiri de León Carlos Mejía Oscar Mejía Toti Grajeda también, señores Es un equipo que está con castellanos El Pitbull Dominguez Equipo que realmente está fuerte Es un equipo con muy buena plantilla Plantilla muy bien confeccionada Robinson, el costarricense Diego Navas, el portero, que se hablaba mucho de él Bravo Linares El antiguo es el nuevo equipo donde va a llegar Marcelo Sarabia Señores, la red ya informa a los medios de comunicación En minutos daremos a conocer el equipo donde jugará Marcelo Sarabia Estamos también viendo aquí Marcelo Sarabia es el nuevo jugador de antigua Saint Germain Para el resto del torneo de apertura 2022 Llega al procedente Nottingham Forest Son los afichajes Guatemala Pues no sé si sea para minutos No sé si se fue para qué Pero es un retroceso importante para la carrera de este jugador Prometía mucho Prometía mucho Marcelo Sarabia En su futuro La verdad, hay que ser sinceros No podemos explicar Las razones Este jugador tiene sangre brasileira Se pudo haber quedado en Europa Un buen tiempo Buscando Pues realmente Haber buscado algún que otro club No lo hizo Desafortunadamente ¿Qué les puedo decir? Mal Mal y de malas La cuestión es tener jugadores en Europa No tenerlos Y un chapín menos en Europa Marcelo Sarabia regresa No es por minutos Es porque no encontró otro club Hay que ser serios Tenemos que decirles que No pinta bien Bueno, uno puede ser optimista o negativo Pero Es como el Chucho López que regresó de la América De Liga MX Uno regresa de Liga Segunda División Es para que ahorita estuviese Por lo menos en la reserva Del Nautican Forest En el primer equipo de la Premier League No podemos comparar Antigua Con Nautican Forest Ni todo lo que te ofrece El fútbol europeo Este jugador Promete mucho Para estar en el esquema de Tena Tiene que tener minutos Creo que el profe de Tena Si algo tienes Que es justo Con las Con las cosas Que él ofrece en selección Y tu nivel Te va a llevar a ser titular o no Hay ciertas posiciones Donde Guatemala Necesita jugadores Y un jugador Como él es trascendental No se puede dar el lujo Guatemala no tenerlo Tiene que tener minutos Si Pero también no todo es válido Tiene que estar En el máximo nivel En el máximo nivel Del fútbol Y Antigua no lo es Antigua es un retroceso Para la carrera De este jugador Hay que serlo sincero Uno puede ser optimista Claro puede ser optimista Jugar a la rompa En Antigua Pero está el Pitbull Está el Toti Carajeda Está el Coca Castellanos Es un equipo Muy fuerte El Antigua puede quedar fácil En los A la final Los cuatro mejores De Guatemala Buen proyecto sólido Le pertenece A Gerardo Pais Entonces La contratación De Marcelo Sarabia Es un retroceso Es una de las noticias Que uno no quiere dar Pero bueno Es la verdad de las cosas Amigos ¿Qué piensan? Marcelo Sarabia 20 años de edad Obviamente le quedan 13 o 14 años De carrera por delante Pero no es lo que Quisiéramos saber No es lo que Quisiéramos No es lo que Quisiéramos dar No sé si es una Promesa estrellada Mucha gente ya duda De que si realmente Es un jugador Bueno o malo La verdad Tiene mucho talento Demasiado talento Pero no ha tomado Las mejores decisiones Se hubiese quedado En una segunda división De Europa Hubiese buscado Algún equipo Club en Europa Que le hubiese dado Se hablaba de España De Portugal Inclusive unos dijeron Que iba a ser Brasil Pero miren Termino en Guatemala Desafortunadamente No me gusta Esto no gusta No sé ustedes No voy a mentirles Ni venderles espejitos Baratos a todos ustedes Analícenlo Tómenlo Tómenlo Comenten Que piensan De Marcelo Sarabia Regresa a Guatemala Estuvo en Guatemala También Obviamente Chapin 100% Siempre ha reiterado Su compromiso Para jugar con Guatemala Y es algo triste Es algo triste Que esto suceda Pero bueno Ustedes comenten Dejen su like Señores Suscríbanse En Twitch Estamos aquí En Twitch Youtube TikToks Instagram Facebook Síganos Que opinan Es una pésima noticia Para el fútbol guatemalteco En una promesa Tiene 20 años Va a pasar el proceso Viene pisando fuerte La sub 20 La sub 17 También puede Ojalá que también Vaya al mundial Y Marcelo Sarabia Pierde su lugar Lo está perdiendo Con este tipo de cosas Amigos Dejen su like Señores Suscríbanse Para que el canal Sigue creciendo Que opinan Marcelo Sarabia A Antigua San Germán Dejen su like Señores Un saludo Dejen su like